dado los pies el marlon y mi esclavo es el sol y lo aceptas lo acepto y todos los chicos mira déjame para que las que yo soy muy perra en tienes pruebas de lo que dice no mismo marlon va a ver y ahorita este le vas a marcar no me bloqueo me dijo que bloquee al al jerem y yo porque me caché un mensaje con jerem y platicando y dijo pero me dice todo de broma es mi bebé dice marlon enseñarles el vídeo que el audio que te mando ahorita no es que está ahí está ahí el vídeo pero deja apagó la luz y fíjate este estoy usando este número de celular porque lo estoy usando solo porque le estoy diciendo a la gente que marlon es mi esclavo se están preguntando marlon que si alguien me ha chupado los pies en las relaciones entonces tú me has chupado los pies y todo y así todos mis todas mis cosas va que si papi pues espero tu respuesta para enseñarle mi vídeo si te responde tiene que si no ahorita va a valer verga y le voy a quitar la pensión ya no le vas a depositar